Hola, estoy en Norte de Chile, la Comunidad Toconau. Voy a conocer a Patricia con su emprendimiento de la catamina. Hola Patricia, ¿cómo estás ahí? Hola Yucuy, ¿cómo estás tú? De verdad, muy bien, porque es con calor. ¿Esta es tu casa? Sí, esta es mi casa y te invito a conocer mi emprendimiento de hierbas. Muy lindo. Yo soy la recolectora de Atacama. Todas estas hierbas que tú puedes beberlas como infusión, cada una tiene sus propiedades, pero también las puedes cocinar. Todas. Todas. Todas estas son acá, Atacama. Sí. ¿Sí o no? Y entonces tú lo haces para todos para comer, así haces comida. Sí. Ah. Las hago como infusiones, así, las hago como infusiones. Pero yo no conozco nada. Mira, por ejemplo. Alucino. Al... 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 Acá te voy a enseñar una de las plantas que pertenece a todos los pueblos andinos, que se llama rica rica y que esta plantita requiere un cuidado especial en cuanto a cortarla, en cuanto a protegerla, porque ha sido muy sobreexplotada. Entonces, en este lugar, nosotros estamos volviendo a cuidarla. Para cortarla, esta es rica rica. Mira, huele. Un poquito de menta, ¿sí o no? Sí. Un poquito de menta, un poquito de flor. Sí. ¿Qué más? Un poquito de mate. Sí. ¿Sí o no? Sí. Su sabor es mentolado. Eso es cego. Pingo. ¿Por qué se llama rica rica? Porque el nombre que le pusieron, y debe ser porque es muy sabrosa, muy exquisita, y puedes preparar muchos alimentos. Ah, ok. Eso es lo que debes cortar. Nada más. ¿Así? Nomás chiquitito. Sí, sí. Ok, yo sé. Y vamos a ir a ver otro tipo de hierba, aparte de rica rica. Esa se llama ojuayque. Ojuayque. Sector ojuayque. Jardín ojuayque. Jardín ojuayque. Sí. Ay, genial. Y esta es la brea. ¿Va, brea, brea? Brea. Brea. Sí, brea. 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 Esta es una hierba que la usaba nuestro abuelo para cortinaje de sus casas, para los techos de sus casas. Patricio, yo le he esfriado. Sí, pero esta es muy buena para el estómago. Ese no hay sabor. Sí. O ese no hay olor. Es rico, mira, prueba, una hoja. Muy enfermo le ha esfriado. No, poquito nomás. ¿Para cocinar de qué? Para cocinar sellado las carnes. ¿Sellado de carne? Sellado de carne. Ah, yo como también para asallito. Sí. ¿En serio? Sí. Este es una flor. ¿Qué es eso? Es una flor que se llama... ¿Por qué es muy chico? Sí, esta flor es muy buena para las personas cuando tienen mucho dolor de espaldas musculares. Esta florcita se llama con tecón. Este es un almacén ancestral de acá de Toconao y tú puedes desgustar helados acá que son preparados con las hierbas que yo recolecto. ¿Sí? Tú primero. Sí, sí, vamos. Hola. 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 ¿Cómo es tu hermana? Ella se llama Raquel, es mi hermana y ella prepara los helados con las hierbas. ¿Cómo está? ¿La qué? Raquel. ¿La qué? ¿Cómo está ahí? Muy bien. ¿Usted cómo está? De verdad. Bien. Yo les presento, les voy a presentar los helados artesanales que son preparados con hierbas. Estos. Ah. Sí. De muña a muña, de rosa del año. Son de lica, rica, 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 chañar, algarrobo, harina tostada. Pero yo quiero preguntar, ¿es de todos tú lo hiciste? Yo los preparo. ¿Cómo preparo? Artesanalmente. Ah, qué lindo. Qué seco. ¿Cómo prepara estos? Los ingredientes que llevan son leche, canela y agua, simplemente. Ah, ok. Leche, canela o canela. Y la hierba. Y las hierbas. Ah, y las hierbas, sí. Y se preparan como nuestros abuelos los preparaban antes, artesanalmente. Le voy a convidar el de algarrobo. ¿Algarrobo? Algarrobo. Playa. No. Ah. El fruto. Ah. El algarrobo. Una vaina es un fruto. De acá, de Atacama. Fruto. El árbol se llama algarrobo. Fruto. Fruto, fruto. Como la manzana, como la pera, como la guinda. Ese es algarrobo. No. Oh, rico. Pero tu helado, ¿cómo se llama? Eh... Yali. Ay, el... Yali. Yali. Ya, ok. Que en nuestra lengua kunza significa árbol. Árbol. Yo quiero invitar a todos los chiquillos a venir acá. Toconao, venir acá, helado yali. Ya que, tu hermana, de verdad proba su helado muy rico, riquísimo. ¿Cachai? Ya, yo... Solo hablo ese nomás, yo voy a disfrutar mi helado. Y ese no da el listo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Tiene que hablar, ¿no? Sí. Uy, acá estamos en... En la sala de proceso. Tu favorito. Mi taller, donde yo tengo variedades de hierba recolectadas. Y como ya recolectamos esta hierba, las lavamos, ahora vamos a... Para... Para este... Para secarlas. Ok. Entonces, acá, estas hierbas se quedan por unos días, como están lavaditas, Sí. Se quedan por unos días, y es el proceso que yo les hago. Que se quedan unos días ahí, y después se desgrana, después se desgrana y queda así, desgranado. Ah, ok. No sé, solo, solo, solo... Y se lava una sola vez, por eso esas ya están lavadas. ¿Tú tienes listo este? Sí, acá. Tengo listo acá, mira. Ah, mira, olor... Mira, huele. Color también, siempre. Diferente. Diferente. Mira, ese es más claro. Sí, y ese es más oscuro, porque está mojado. Está humido. Sí, sí, sí. Esto, yo vengo y hago las infusiones acá. Para que queden así, yo las tengo acá. Ah, ese es para tecitos. Para los tecitos. Oh, mira qué lindo. Mira, así los hago. Ah. Así están. ¿Cuándo comienzo todo ese emprendimiento? Mi emprendimiento comenzó hace ocho años. ¿Ocho años? Sí. Y no se hace rica rica o no. Mira, puede... Todos. Mira, para comida, para helado, para tecido. ¿Sí o no? Sí. Es un poquito nomás. Bien poquito. Hazlo tú. Ahora tú tiras la pitita, porque todo esto es fabricado a mano. Eso. Tire la pitita. Y ahí queda el tecito. Todo hago yo con mis manos, desde las bolsitas hasta todo lo que recolecto. Y mira. No, ese es orégano. Es igual al orégano. Es igual al orégano. ¿Orégano de Atacama? Sí. Orégano de Atacama. Pero nombre me gusta ese. Muña, muña. Muña, muña. O poner muac, muac. Ah, vecino. Muña, muña. Ya, como orégano. Como el orégano. Vamos a ir... ¿Pero dónde vamos a costar? A un restaurante, que es uno de los más antiguos de acá de Toconao. Y puedas tú desgustar el muña, muña en alimentos. Mira, Ujuy. Ahí está la plaza. Sí. El campanario. Es uno de los más antiguos de Atacama la Grande. Y acá llegamos al restaurante Consuelo, donde vamos a preparar con este ingrediente que es el muña, muña. Sí, mira. Acá hay la seda, pandrugas. Sí. Guiso de haba, fideos con salsa. Acá preparan muchos ingredientes. Más antiguas. No sé, todos conocen aquí. Permiso. Hola. Llegamos. Hola. Ah, la que ya conocen. Sí, ella es Pati. Hola, Pati. ¿Cómo estás ahí? Sí. Acá ellas están preparando un pastel de choclo. Sí. Y le vamos a agregar muña, muña. Y tú vas a ver lo exquisito que queda con el muña, muña. Entonces tú ahí le agregas el muña, muña. No. No es orégano. No es orégano. Es un muña, muña. Es igual al orégano, similar. Pero muña, muña. ¿Se llama? Ya. Sí. Ya. Acá uno de los únicos restaurantes que ocupa estos ingredientes que yo recolecto. No, después en mi casa también. Sí. Sí, pues llevas te copias. Ya, vamos a echar. Ahí. Aquí. Sí. Le agregamos un poquito de azúcar. Sí. Ah, también. Agregale un poquito de azúcar. Para color. Sí. Vamos a la mesa entonces. Sí. Sí. Por fin, come pate de chocolate con muña, muña. ¿Veo, no? Sí. Te veo casi pelo blanco. No. Muchas gracias. Ah, hoy llegué acá. Pero yo principio voy a comer. Si no rico, no voy a gracias. Gracias. Pero no está ahí. Oh. Oh. Ya. Gracias. Muchas gracias. Liquísimo. Muchas gracias a ustedes. Me comí. No solo yo. Este es pate de chocolate con muña, muña. Con muña, muña. De verdad. Es. Ah. Es sabor. Con Santiago, pate de chocolate igual es. Pero hay poquito, hasta la lengua, poquito de muña, muña. Ah, más saboroso. ¿Cachán? Está liquísimo. Muy bien. Muchas gracias por venir, Yujuy. Estuvimos, pasamos un rato muy agradable. Y te invitamos para que vengas al restaurante, para que vengan a degustar los helados. Y para que puedan hacer conmigo una ruta de hierbas. Así que quedan todos invitados. Y muchas gracias por venir. ¡Salud, Bortoconao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!